Mi Dios te bendeciré, porque yo sé que estás muy dentro de ti Me llenarás con mi presencia, oh Dios, mi alma en ti se gozará Le buscaré mientras pueda ser hallado, el tiempo de gracia está siendo agortado Los escogidos seremos arrebatados, a un lugar glorioso seremos levantados En esta vida somos fieles, si no buscamos solo lo que nos conviene Si Jesucristo es nuestro centro, de nuestra vida será el sustento No perdamos más el tiempo, no Te exaltaré, a ti mi vida rendiré, mi Señor Tu amor por mí no acabará Me guardarás de todo mal Mientras haya vida y esperanza, no perdamos la confianza De que llegará ese día tan esperado Después de tanto haberlo anunciado, el glorioso encuentro ocurrirá Jesucristo con nuestra vida vendrá, los tomará en sus brazos y al cielo nos llevará Podremos al fin ir a morar en calles de oro y mar de cristal Te exaltaré, a ti mi vida rendiré, mi Señor Tu amor por mí no acabará No, no Amén Te bendeciré, porque yo sé que estás muy dentro de mí Me llenarás con tu presencia, oh Dios Mi alma en tu presencia, oh Dios Mi alma en ti se gozará Te exaltaré, a ti mi vida rendiré, mi Señor Tu amor por mí no acabará Me guardarás de todo mal Así es, yeah Toda la honra y la gloria para nuestro Señor Amén, gracias por la oportunidad Dele ese aplauso